¿Qué es el anarquismo? Estamos en el mismo interés, el interés común del trabajador y de la patria. Ahora, si después dependen de la Cuerza Internacional, la vamos a pelear, señor. La Cuerza Internacional no es Argentina. ¿A qué se refiere? A la zurda loca esa que la manejan de allá. ¿Cómo es tu nombre? Alan. ¿Cómo es tu nombre? Zahira. Melanie. Micaela. ¿Y por qué vinieron ahí acá? Para apoyar a mi papá. Para apoyar a mi mamá. Para apoyar a todos los trabajadores. ¿Nos quieren contar qué hicieron? Hicimos como una banderita con todas las huellas de las manos, escribiendo nuestro nombre. Yo le quiero decir que yo le apoyo a mi papá y que le hago la guante, hasta que le den el trabajo. Sin el trabajo, yo acá no me voy. Yo acá no me voy. Yo que le apoyo a mi papá y que... Lo mismo. Yo que los apoyamos mucho. Yo que siga luchando. Yo soy Javier Hermosilla, delegado de la Comisión Interna de la Fábrica Terragustica. En este momento nos encontramos en un paro en la fábrica por despido. La empresa, en el día de hoy, a partir de las 14 horas, le prohibió la entrada a 40 compañeros, diciendo que habían sido despedidos con justa causa. En el marco de un conflicto que se dio reclamando medidas sanitarias por el tema de la gripe A. ¡Suscríbete! 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 Tenemos que mantenernos unidos! La empresa lo que quiere es que nos separemos, para que no les ganemos. Estamos todos afuera, no piensen que tienen la posibilidad de los que vayan al curso. ¿Cuántos de nosotros hicimos buena letra y dónde estamos hoy? No nos quieren adentro. No hay que bajar los brazos, hay que pelearla. ¿Cuánto luchamos ya? ¿Van a darles el gusto de vernos separados? ¿De darnos por vencidos? ¡Somos más! Tenemos el apoyo de nuestros compañeros, de gente de afuera. No somos esclavos, presos o animales. Vamos a hacernos respetar. ¿Van a permitir que nos pisoteen de esta forma, aislándonos, humillándonos, rebajándonos, separándonos, rechazándonos? ¡Basta! Tranquilícense, piensen. Más no vamos a perder. Ya no tenemos trabajo. Vamos a pelearlo para recuperarlo. Yo no me voy a dar por vencida. ¿Ustedes quieren darles el gusto de que se rían a nuestras espaldas porque nos derrotaron? Así que yo la voy a pelear. Si me voy, va a ser cuando yo quiera, no cuando ellos digan. No les voy a dar la razón ni las ganas de estar contentos. No me quieren, se la van a tener que aguantar. Porque no pienso darme por vencida. Bueno, yo a esta carta la hice después de ver el video que hicieron los del PTS. Pues se lo regalaron a mi mamá cuando ella salía de trabajar. Se lo regalaron. Estaba aburrida en mi casa. Digo, bueno, voy a ver. Me reemocioné por la movilización que había fuera de la fábrica para con nosotros. Porque es gente que no conocemos, gente que nos están aguantando. Por eso digo que no hay que bajar los brazos. Aunque sea dura la lucha, hay que seguirla. Gracias. ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, broleta! ¡Rico! ¡Rico! A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Porque aquí es la herramienta, es la hora de luchar. Porque aquí es la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, madre. Yo voy también a la huelga, cien a la huelga. Millón por ellos, madre. Ellos por mí. El impuesto está al arado, de la fábrica al telar. Todos los trabajadores a la huelga general. Todos los trabajadores a la huelga general. A la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, madre. Yo voy también a la huelga, cien a la huelga. Millón por ellos, madre. Ellos por mí. Los negros, pobreros, campesinos. La gente de la calle. Se construye día a día. Por comerse un pan. Por llevarse un pan a la casa. Cumbia. Para ustedes no es esta cumbia. Cumbia Proleta. Cumbia Proleta. Los trabajadores a la huelga general. Todas las trabajadoras en la huelga general. Hoy sé. A la huelga diez, a la huelga cien. A la huelga madre. Yo voy también a la huelga cien. A la huelga millón por ellos, madre. Ellos por mí. Los limites y nos vamos. A la huelga compañera. No vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta. Es la hora de luchar. Deja quieta la herramienta. Es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien. A la huelga madre. Yo voy también a la huelga cien. A la huelga cien. A la huelga millón por ellos, madre. Y ellos por mí. A la huelga diez, a la huelga cien. A la huelga madre. Yo voy también a la huelga cien. A la huelga cien. A la huelga millón por ellos, madre. Y ellos por mí. Bueno, sí, para los amigos de Terrabusi Que quedaron ahí en la calle De acá le mandamos un gran aguante Y que no bajen los brazos Porque la lucha es cruel y es mucha Y hay que darle para adelante Bueno, desde ya todo el apoyo, qué sé yo Nosotros estuvimos junto a los Orores Anón Y otros tantos, bueno Si no, mirá Ahí adentro tenés un comisar Mirá, tenés un coliseo y un ventilador Dentro de la cabina Esperamos acá, compañeros Que vamos a entrar con los compañeros despedidos Que esta empresa no deja tomar sus puestos de trabajo Vamos a realizar una asamblea acá para permitir que los compañeros despedidos puedan ingresar también Por lo tanto, compañeros Si ustedes ven una mano, todos los compañeros que entran Ingresaremos con los compañeros despedidos también Necesitamos iniciar con todos ustedes Esa es la situación Todos adentro la puta que nos parió Todos adentro la puta que nos parió Todos adentro la puta que nos parió Ya está, ya está, ya está, ya lo dijeron Ya está, ya está, ya lo dijeron chicos Bueno Vamos por partes Primero que haremos esto que pasó recién No sé el problema que tienen estos chicos O todos los trabajadores Tienen razón o no tengan razón Este no es el ámbito para pedir justicia La justicia se llevará a cabo donde corresponde Y ojalá que tenga el mejor de los finales Vamos al mando, compañeros, la columna La justicia se llevará a cabo ¿Por qué estás aquí hoy? Estoy aquí porque Kraft ha tirado a los trabajadores Simplemente porque quieren condiciones higienicas En su planta en Buenos Aires, Argentina Con mis canciones estamos con la gente que lucha Le pedimos a la patronal de Terrabusi Que incorpore a todos los trabajadores Todos quieren trabajar Todas son gente bien, gente de bien Gente de lucha y yo soy uno más de ellos León Gieco, muchas gracias Y saludo a todos los trabajadores de Terrabusi Bueno, salimos a cortar nuevamente la ruta Panamericana Reclamando la reincorporación de los compañeros Que fueron despedidos el 18 de agosto Ya llevamos casi cuatro semanas de lucha dentro de la fábrica En este momento la fábrica se encuentra paralizada Hoy nos manifestamos así Porque mientras que la empresa sale Horas en la televisión Nosotros apenas podemos robar cinco minutos Para denunciar La que subió a la pana y se va con el coche ¡Vamos, vamos! Con un poco más de hueco A la planta vamos a entrar Si la de Vigila Y me debe matar ¡Sale el montón! ¡Sale el montón! ¿Qué dirías si Vigila pidiera orden en los lugares de trabajo? ¿Qué dirías si los empresarios apoyaran este reclamo? Jorge Sorreagueta Ex secretario de Agricultura durante la dictadura de Vigila Amigo personal de Martínez de Hoz Actual presidente de la COPAL Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios Exigió al gobierno Restablecer el trabajo y la producción De los terrabuzis La Unión Industrial Argentina Se hizo eco de este reclamo ¡Represión! La empresa Kraft De capitales norteamericanos Despidió trabajadores por reclamar medidas sanitarias Frente a la gripe A La empresa desconoció los dictámenes Del Ministerio de Trabajo Intentó encerrar trabajadores en un quincho Alambró la planta como si fuera una cárcel Organizó un locauto ofensivo e ilegal Ya impulsó la represión contra los trabajadores La empresa Kraft Intenta destruir toda forma de organización sindical Despidió a la comisión interna Y al cuerpo de delegados por sector Sorregueta y compañía Piden que los dejen ejercer la dictadura en sus fábricas ¿Qué dirías si te dijeran Que la lucha de los trabajadores de Kraft Terrabuzzi Es una lucha de todos? ¿Qué necesitas hijo? Decirle a todos los muchachos que acá están los familiares afuera Pero la policía no nos deja que ustedes se acerquen Ni que nosotros nos acerquemos a ustedes Pero acá no estamos en la cárcel Aunque parece una cárcel Los que tendrían que estar en la cárcel son los dirigentes de Kraft Están intoxicando a todo el mundo Por no darles jabón para que se puedan lavar las manos Y no fumigar las plantas en plena gripe A Cuando había gente muriéndose por esa gripe Y acá habían bebés chiquitos Madres embarazadas Personas cardíacas Asmáticas Y diabéticas Que estaban expuestos a contagiarse Gracias a que Kraft no quiso fumigar Eso es lo importante Que todo el mundo lo sepa Y que la Presidente se deje de estar paseando Y vuelva al país Y saque por decreto una ley de amparo A todos los trabajadores del país Porque si Kraft gana Perderemos todo Porque todos los empresarios Empezarán a hacer una pandemia de despidos masivos Y abaden mucho más hambre de lo que hay ¿El Ministerio de Trabajo tiene interés En reincorporar o tratar de reincorporar A esos 160 trabajadores que están reclamando? Señor, el Ministerio de Trabajo Conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación Tiene el firme compromiso De mantener y preservar los puestos de trabajo Como siempre lo ha hecho ¿Por qué no se trató en esta reunión Aprovechando que estaban los empresarios de Kraft? Señores, esta reunión de los empresarios de Kraft Han venido a manifestar voluntariamente estos tres compromisos ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está? ¿Cristina dónde está? ¿Cristina dónde está? ¿Dónde está? ¿Cristina dónde está? El tema de los despedidos Señora, señorita Nos preocupa integralmente la situación de todos los trabajadores Incluidos los cientos despedidos Esto es oportunamente Veremos qué resolveremos al respecto Pero la preocupación hoy es de los 3.000 trabajadores de Kraft Food ¡Vamos! 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 ¿Les pegaron? ¿Les pegaron? ¡Contame qué pasó! Chicas Nos tiraban en el pici y nos pateaban la cabeza Estamos todas golpeadas Delincuentes no hay ninguno No, no, seguro Bueno, pero informe no que delincuentes no hay ninguno Tenés delegado de Faste, delegado de LAM Secretario adjunto de Suteba Escobar Todos presos estamos Los delincuentes que mete la policía bonaerense Nosotros hablamos con el Ministro Que es mi autoridad directa Ahora, había escuchado el día de hoy Varias veces al Ministro Fernández Hablando de que no se iba a reprimir En ningún caso a los trabajadores Ni a desalojar Y se desalojó adentro y se desalojó afuera también Disculpe, señor Yo tengo que responder a una orden judicial Si acá la justicia a mí me ordena No, acá no hay obediencia de vida Acá si la justicia me ordena La justicia me ordena Restituir una empresa yo la tengo que restituir Y por orden de la empresa Del gobierno nacional Del gobierno provincial Ante el pedido de trabajo Lo contestaron con palo Lo hacen Nos ataron la mano Nos amaldasaron Nos ataron, nos metieron Y constituyeron Esta empresa En una comisaría Nos ficharon Nos ataron votos Nosotros somos 35 loquitos Como dicen ustedes Dejalo hablar, dejalo hablar Este mes así Este mes así Respecto a los 65 O no 65 Primero Los que los contó El que dijo que los contó Fue Doman Que estaba en el piso Doman, exactamente Dijo que hay que reprimir Terrabucci para que se vayan Para que se vayan a todos Lo estoy aclarando punto por punto a él 65 dijo Doman Que estaba en el piso Que los contó uno por uno Segundo Después lo que tuvieron Fue un contrapunto Fue un debate Donde Doman piensa de una manera Y el otro piensa de otra Y el canal Lo que hizo durante el día No fue criticar A la gente de crack Esperá, esperá Dejame terminar Sino que Y que lo viene diciendo Durante todo el día Que hay 440 Hubo en los últimos dos meses 440 cortes En toda la ciudad de Buenos Aires Y que la ciudad de Buenos Aires Está situada Y que no se puede transitar Por ningún lado Eso es todo Ahora cuando vio Un cáliz y un buce Ideal se les cortan Allá en Gualeguaychua Que cortaron dos semanas Que quemaron Que quemaron rece Que tiraron leche A eso no le decían nada Que están en las primeras Planas de los diarios No es un medio objetivo compañeros Acá hay un medio objetivo Ahora cuando la ruta La cortan los trabajadores Van a ir a probar Nosotros vamos a decir Nosotros El canal El canal tiene la potestad De decir lo que quiera Porque estamos en democracia No Nosotros Yo estoy mostrando Tavi Estoy mostrando No Yo no voy a decir Lo que quieren ustedes Que digan ¿Qué flaco? ¡Qué flaco! ¡Qué flaco! Quiero que llaman de cana Quiero que llaman de cana C5N Son mentirosos Agitan la represión Si no quieren que le repete Repetir para acá Y están agitando la represión Sí 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 No comemos vidrio Flaco Un noticiero facho Compañero una cosa Compañero Una cosa Que escuchan los brachitos ¿Dónde está mi cámara? Ya sabemos ¡Qué flaco! ¡Qué flaco! ¡Qué flaco! ¡Qué flaco que sos! Borro de los patrones Echa trabajadores De esos vivos En Clarín Yo te conocí Que chatea 200 Vanite a la linterna Yo sé que sos así Ahora en campo De patria o sal Manta que talmería Manta pañería Manta que la pera Desde el Centro de Estudiantes De Filosofía y Letras Junto al Centro de Estudiantes De Arquitectura Ingeniería Ciencias Sociales Estudiantes de la Facultad De Psicología Y otras facultades De la Universidad de Buenos Aires Volvimos a cortar Cayó el Corrientes En solidaridad Con los trabajadores De Kraft Arraussi Atendiendo A la vuelta Al plan de lucha Que realizaron Los trabajadores En el día de ayer Luego de que Las reuniones En el Ministerio de Trabajo Fracasaron ¿Qué opinás De que una empresa yanqui Despida a 160 trabajadores? Y por supuesto Que está mal No estamos para nada De acuerdo ¿Quiere que echar La empresa a la vida? Sí, seguro Se tiene que la empresa Dejar la empresa del país Dejate joder ¿Cómo va a estar? No, no Acató las órdenes Del Ministerio de Trabajo Por empezar Entonces El tema es que El Ministerio de Trabajo Tiene que actuar Ese es el asunto Que los obliga A acatar las órdenes Que le dieron Que nunca las acataron ¿Y qué harían? ¿Y la CGT Que está esperando? Cuando les conviene A ellos Que lo tocan A ellos Enseguida Viste Sal Tamparan todo el país Ahora Ni figuran En nombre de todos los cuerpos orgánicos Tengan la plena convicción Que no vamos a parar De luchar De luchar por la reincorporación De todos los compañeros Y como también compañeros De hacer Respetar El convenio colectivo De trabajo Siempre se discutió Pero lo que no puede haber duda En este lado Está el derecho Y como se habla La agrupación De este lado Está la agrupación verde La agrupación verde Somos militantes En defensa De los trabajadores Mentira lo que dice Mentira lo que da Mentira lo que hace Mentira lo que va Ahora Hay versiones Muy encontradas Respecto de cuál fue El disparador De este conflicto Porque según la empresa Hubo una toma violenta De la planta Y según los delegados No fue así Sino que ellos Simplemente protestaron En contra de Una medida Que había tomado La empresa Cuando vino la gripe A Y se tomó una decisión Respecto al jardín maternal Ahí en la planta de Kraft Y en el caso No existió Ni epidemia Ni nada Por el estilo Estas cosas Fueron discutidas Cuando la comisión Intamada En el ministerio De trabajo ¿Qué quieren que haga Compañeros? Si la empresa asegura Que no va a haber Más despidos No podemos iniciar Acciones de fuerza Es un asunto delicado Yo le decía A los delegados No tiren de la piolita Que se va a cortar Todo tiene un límite ¿Qué querían? Dos delegados nuevos Un bebedero Zapatos protectores Que los baños Que los comedores Ahora hay que aguantarse Porque si no Mandamos a estos tipos A la quiebra Y nos quedamos Todos sin trabajo Ahora ¿La empresa Por qué despide 150 personas? La empresa Es una empresa Muy dura Muy La más compleja Y dura Que existe En el gremio Este Porque Porque la verdad Que si la empresa Es dura Tampoco deja mucho espacio Porque hay 50 y 50 despidos Lo que pasa Los extremos Son funcionales Ahora ¿Usted está en desacuerdo Con los dos cortes De ruta? Sí Sí Porque cuando uno Les cuestiona eso Ellos dicen Es la única forma De que alguien Nos lo dice De todas maneras Este El día de ayer Con los cortes En la Panamericana Fue particularmente Turbulento Dager A todos Nosotros rechazamos Como método De protesta Los cortes De avenidas Rutas Y acá Lo más importante Que se constituya Una mesa De negociación En el ámbito Del Ministerio De Trabajo Para encontrar Una salida A posiciones Muy radicalizadas Trabajadores ¿Qué le parece Si fijamos Una cifra De 20 mil pesos Por cada operario Que les pidamos? ¿Trajo la lista De los 200 tipos? Sí, justamente Que la traje Eh, no Ustedes no pueden echar A Bidogler A Alfonés A Birbeck Esos son todos Activistas De nuestra lista Pero usted quiere echar A toda la lista Positor Usted sabe bien Que lo que es malo Para nosotros Es también malo Para ustedes Y por eso Dice la comisión interna El sindicato Nos abandonó Lo que pasa Estamos en la lucha Pero no compartimos La metodología Que desarrolla De la comisión interna Entonces yo no quiero entrar En la janela Que creo que es producto De un estado emocional Pero sin unismo Le hacemos el juego A la patrona Le hacemos el juego A la patrona Le hacemos el juego A la patrona Todos tenemos un oficio Y las empresas Nos piden el currículum Para contratarnos Si usted fuera Ernestina Herrera De Noble O Warren Buffett ¿A quién contrataría Si necesita destruir La organización sindical En su empresa? Pedro López Mateu Desarticulador De organizaciones sindicales El vocero De la empresa Craft López Mateu Es un especialista En liquidar Las organizaciones De base De los trabajadores En las empresas Dominadas por los monopolios El conflicto está cada vez más duro Porque la empresa Sigue avanzando La represión La fábrica sigue militarizada Las policías Comen el comedor de planta Una cosa increíble Mirá En este momento Adentro de la planta Se está trabajando Con mucha presión Por parte de los jefes De los líderes Una gran indignación Por todos los compañeros Porque bueno Nadie está de acuerdo Con los despidos Ni las suspensiones Que se están haciendo La empresa está muy dura No quiere saber nada Con incorporar A los compañeros Y con una gran presión Por parte de todos Los jefes Se parece Un estado militar Adentro Unán A la huelga Diez a la huelga, cien a la huelga madre, yo voy también A la huelga, cien a la huelga, millón por ellos madre Y ellos por mí Cumbia, cumbia Así que esa es la situación A cada vez que se acordó Como están planteando algunos De que los 51 que quedan No se va a volver a evaluar y se va a seguir discutiendo A través del Ministerio de Trabajo de la provincia Este acta plantea que la Comisión Interna cuando esté adentro No puede hacer paro Plantea que 60 días de paz social Plantea que los casos que quedan afuera Van a ser estudiados de forma individual Y no estamos de acuerdo que sean estudiados de forma individual Porque este es un conflicto colectivo Que la empresa no ha planteado con 665 despidos Por eso no lo firmamos Los compañeros que firmaron no respetaron el mandato de la Asamblea Porque ayer se hizo una Asamblea Muy buena elección en el turno mañana En el turno tarde que hemos ganado Y bueno, fue una diferencia que nos ha sacado en el turno noche Y hemos perdido por 16 votos 14 votos hemos perdido la Comisión Interna Bueno, seguiremos luchando Y le agradecemos a todos compañeros y compañeras Por todo el aguante Bueno, veremos cómo vamos a seguir ¡Vamos María! Estamos en la puerta de Terrabucia Acaban de terminar las elecciones de la Comisión Interna La lista ganadora fue la lista número 1 Encabezada por Javier Poquén Hermosilla Por 16 votos Escuchelos, 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 escuchelos En el legado, en la República ¡Vamos! ¡Vamos! Que la empresa el 18 de agosto quiso barrer, quiso eliminar de la fábrica con los despidos ¡Escúchenlo! 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 ¡El delegado ya se votó! ¡Se llama porque es la puta que nos parió! Nosotros fuimos elegidos por los compañeros de planta que son a los que representamos Bueno y por ese motivo nos proponemos honestamente Defender los derechos de todas las trabajadoras, de todos los trabajadores Y principalmente también de los 53 compañeros que están en la calle Y luchar por su reincorporación ¡Escúchenlo! 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 ¡El delegado ya se votó! ¡Se llama porque es la puta que nos parió! ¡Escúchenlo! 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 ¡Escú